¡Venga el resto de los bailarines sobre el escenario! Aquí en mi poder tengo la tarjetita con el resto de los bailarines que se salvan. Don José Aravena, súmese. El público ha decidido que no debe ir a Capilla Falta un bailarín aquí. Don Cristiano Caranza, ¿puede venir por favor, independiente, que se esté cambiando? No se cambie, venga, venga, don Cristiano. Que venga, que venga, que nadie los detenga. Cristiano Caranza. ¿Puedo ir al estadio? ¿Vamos al estadio? Aquí viene. ¿A dónde te había llegado, viejo? Me iba a cambiar de tropa. ¿No? Ya. El público ha determinado que sigue en competencia. ¡Ah! ¡Francisco Vázquez! ¡Francisco Vázquez! Opción 29. ¡Francisco Vázquez! ¡Francisco Vázquez! Sigue enojado, sigue enojado con el jurado, ¿no? No. ¿Se le pasó? Sí, se le pasó. Estoy enojado. No, se pasa. Muy bien. ¿Cuál es su opción? 29, por favor. Opción 29. Por favor, contento. Siga. Muy bien, sigue una semana. Y un saludo a Puente Alto para que me siga llamando. ¡A Puente Alto los boletos! ¡Sigue en competencia según el jurado! ¡Sigue en competencia! No, según el público. El público. ¿Está lista? ¿Está lista la Steadiman? Vamos. Don... ¡Pablo Vargas! ¡Pablo Vargas! Opción 10. ¡Venga, don Pablo! ¿Cómo le va a Chile hoy día antes que me diga nada? 3-0, 3-0 al tiro. ¿Goles de quién? Vinilla, Navia y Pizarro. ¡Mira, mira, mira! Le puedo dar un datito a la gente de las tiendas Bata que mi papá trabaja. Y a todos los Batilos, por favor, que voten por mí la opción 10. Y apuntarán a un saludo. ¿Nada más? ¿Contento? ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! Vamos a ver otra cara de contento. Porque... Don Cristiano Caranza sigue en competencia. Cristiano Caranza, opción 27. Quería darle gracias a todas las personas que están votando por mí. Que no se olviden de que hasta luego para el público. Y un saludo súper grande a la recaudadora del Padre Hurtado que me pidieron que les mandara un beso grande. Muy bien, Cristiano Caranza. ¡Ah, y siguen competencia! ¿Quieren ver más caras de felicidad? ¿Quieren ver más caras de felicidad? Mira, mira, mira cómo se saludan ahí atrás. Mira cómo se saludan tan contentos los que... Tan contentos aquí. ¿Ve? ¿Ve? Se alcanzaron a morir nerviosos, ¿ah? Sí. Estamos nerviosos igual. Muy nerviosos. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente. Gracias a toda la gente. Gracias, gracias. Sí, gracias. Opción 27. Opción 27. Listo. Esta es muy importante, esta opción. Faltan tres días para esta opción. 21 y 22 de noviembre. La Teletón es tuya. Es mira. Es de todos los chilenos. Es de los que van en la cabilla también. Es de todos. Ya lo sabes, ¿ah? La Teletón. Y con la Capitana de Chile. Chile, Britney Spears tiene este sello, BMG. ¿Qué más? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué no te escuché? Britney Spears. Britney Spears. ¿La que canta? Hey, Britney. ¿Cómo canta? Na, 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 na. Allá. Canta y baila. No tengo ni idea cómo canta, pero... Britney, mira, Britney Spears, Daito, Leandro Martínez. Claro. Es que todos estos artistas tienen una cara. Castro Martínez. Y tienen este sello, BMG. Les quiero comunicar una pésima noticia. Acaba de asfixiarse, Katherine Orellana. Opción 13. Que el señor te acompañe. Ah, no, despertó, despertó. Muy bien. Seguimos. Dios, el público rescata. Ah, ah. Ya les dije Pablo Vargas, ¿no? Francisco Vázquez ya lo dijo. Yo no los he dado en orden de votación, por favor. Les dije Cristiano Garanza, ¿no? No les he dicho entonces... Claudio Puebla. Claudio Puebla. Opción 19. Una semana más con nosotros, Claudio Puebla. Quiero mandar un saludo a la comuna de Pedro Gustavo y a Maipú, a los feriantes que se están poniendo con los llamados. Muy bien, Claudio Puebla. Muy bien, Claudio Puebla. Muy bien, Claudio Puebla. Ya les dijimos Pablo Vargas, ya les dijimos Francisco Vázquez, ya les dijimos Claudio Puebla. Cristiano Garanza, les dijimos Leticia Zamorano. Sí, les dijimos Paulina López. También les dijimos Raúl Martínez. También le dije Maura Rivera, María Isabel Sobarzo. Me falta por el momento decirle a un bailarín que el público, oye que estoy... Lo quiere una semana más, es el nervio viejo. En el programa, al señor... José Aravena. Bueno, quiero dar las gracias a la gente de Renca, Klikura, Conchelí, Macur, Ñuñoa, por favor, sigan llamando hasta otra semana, por favor. Gracias, gracias. Gracias por apreciar el talento. Solo mi mamá, la quiero mucho. Sí, tiene Cajarito. Don José Luis, Víctor, Rodrigo, Yamna, Nelson Mauricio. En un ratito más me van a enchecar la tarjeta con el resto de los nombres. No tengo más información por el momento. Les voy a pedir que tomen asiento, tranquilidad y estoy con ustedes.